de la iglesia católica que la iglesia católica no es de Dios si tú eres católico príncipe sal corriendo de ahí rápido escapa por tu vida que todavía tú estás a tiempo lo católico el papa dice que la primera iglesia fue la católica pero cuando nos vamos a las historias la primera iglesia católica fue fundada en los años 380 después de cristo por constantino hijo de constancio cloro en roma entonces lo que me llama la atención que si la está alguien me puede explicar cómo constantino fundó la iglesia católica en el año 380 cuando constantino falleció en el año 337 explica eso como es posible como es posible que constantino fundará la iglesia en el año 380 y esta es la mira ustedes me ven así pero es que yo lo hago de verdad por amor al señor y para morar por él porque de verdad que esta es la mentira que le meten a todas las personas para que se salgan de la iglesia para que no crean que la iglesia católica es la iglesia del señor pero basta con nada más revisar la historia para darte cuenta que te están mintiendo en la cara pero vamos a suponer que es así vamos a suponer que constantino fundó la iglesia católica en el año 380 a pesar que estaba muerto mi pregunta es la siguiente en el año 382 el papa san damaso primero líder de la iglesia pagana de constantino porque fue sólo dos años más tarde fue el que copiló todos los escritos los junto y dijo cuál era palabra de dios y cuando hizo la biblia entonces mi pregunta es la siguiente porque si la iglesia de constantino hizo la biblia porque fue en el supuestamente fundaron una iglesia católica en el año 380 y dos años más tarde se hizo la biblia lo pueden revisar entonces porque creen que el nuevo testamento es palabra de dios si el que dijo que era palabra de dios era el papa de la iglesia pagana que fundó constantino porque agarran la biblia de la iglesia constantino y es la pagana sino la del señor así engañan a los tontos constantino lo que hizo fue darle libre culto a los cristianos que eran perseguidos en esa época que estaban bajo tierra por una revelación que él tuvo de dios les dio libre culto o sea los cristianos católicos la iglesia que ya estaban en el año 300 fue la que salió a la luz y empezó a construirse empezó a propagarse todavía más por el mundo gracias a que constantino les dio libre culto